Una vez más, las manifestaciones llenaron las calles de las ciudades francesas en contra de la reforma pensional de Emmanuel Macron. En Lyon, Rennes y por supuesto París, la coalición de ocho sindicatos convocó protestas para rechazar la aprobación definitiva del Consejo Constitucional de este proyecto de ley, que sube la edad de jubilación de los 62 a los 64 años y que alrededor del 70% de los franceses desaprueba. Los sindicatos anunciaron que las movilizaciones se mantendrán. No se puede gobernar un país contra su pueblo. Emmanuel Macron no puede seguir dirigiendo el país si no retira esta reforma para permitir la calma y reencontrar la vía del diálogo. La oposición política también se pronunció, tanto desde la izquierda como desde la derecha. La decisión del Consejo Constitucional demuestra que está más atento a las necesidades de la monarquía presidencial que a las del pueblo soberano. La lucha continúa y debe reunir sus fuerzas. Si la decisión del Consejo Constitucional cierra la secuencia institucional, el destino político de la reforma de las pensiones no está sentenciado. El pueblo aún tiene la última palabra. Le corresponderá preparar una alternativa que revierta esta reforma inútil e injusta. Sin embargo, el gobierno defiende que no hay más que hablar. El Consejo Constitucional ha juzgado la reforma conforme a nuestra Constitución, tanto en el fondo como en el procedimiento. El texto ha llegado al final de su proceso democrático. Esta tarde no hay ganadores ni perdedores. La decisión de la Corte elimina algunos artículos de la propuesta de ley, pero avala su esencia. Elevar la edad de jubilación para evitar que el sistema de pensiones sea deficitario. Y cierra la puerta que se convoque un referendo para consultar el texto con la población, una vía que la oposición quería abrir. Se espera que el gobierno de Macron promulgue la ley este mismo fin de semana.